Gracias, presidenta. Ruego comprensión con el tiempo, ya que presentaré tres reservas. Son cuatro minutos, diputada. Adelante. En el anexo de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, el presupuesto 2022 tiene reducciones significativas e inexplicables a diversos programas claves en materia de salud, de alimentación y de registro de identidad. En los foros realizados tanto en la Comisión de Niñez y Adolescencia como en la de presupuesto, asociaciones civiles como Pacto por la Primera Infancia, Save the Children y la propia UNICEF nos alertaron sobre las graves disminuciones en torno a la primera infancia. Y pregunto a la mayoría, ¿o para qué pensaban que era el Parlamento abierto? A ver si ahora que ya les dijeron que no quieren pretextos con el tema de las medicinas, corrigen, porque el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, en el anexo 18, pasó de tener 30 mil millones a sólo 20 mil millones. Le quitaron 30% respecto al año pasado, que ya acreditó ser insuficiente, y el recurso destinado a primera infancia pasó de 9 mil millones a sólo 5 mil millones, una reducción del 47%. Estas reducciones se repiten en los programas de atención a la salud, registro de identificación de población, Abasto Social de Leche y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, programas todos que redujeron en el anexo 18 y con mayor gravedad en el caso de la primera infancia. La pregunta es, ¿por qué el gobierno federal considera que la primera infancia no requiere más presupuesto? ¿Con qué argumentos nos proponen que los más sacrificados sean los menores de 0 a 5 años? Si dijeron que primero los pobres, ¿sí saben que la niñez y la adolescencia mexicana se enfrentan mayores niveles de pobreza que el resto de la población? ¿Y que la anemia o la desnutrición crónica afectan severamente el crecimiento del cerebro y disminuyen de forma irreversible las capacidades de una persona? ¿Lo saben? Porque de ser así, este presupuesto no solo es ilegítimo por su incapacidad de construir acuerdos en favor de quienes lo necesitan, es un presupuesto ignorante, electorero y cruel. Sus prioridades están en el presupuesto. Prefieren aumentar recursos a programas observados por la auditoría debido a su mal manejo y pocos resultados. Lo único que van a garantizar es la reproducción de la pobreza. Pero ustedes no piensan en la próxima generación, sino en la próxima elección. Por eso le invierten a su ejército electoral, a los siervos de la nación y por eso debilitan al árbitro electoral e incluso a las asociaciones civiles que invierten mayoritariamente en la infancia porque no quieren ciudadanos libres, quieren ciudadanos dependientes de un mal gobierno. A los hechos se remiten. La niñez debe estar en el centro de la política pública. Ellos no votan, pero nos toca a nosotros hacer valer sus derechos. Las reducciones que plantean son inadvisibles y decir que el anexo 18 aumentó, la verdad no justifica ni la inflación. Finalmente, propongo fortalecer a las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, destínenles recursos que van a ser la diferencia en la atención que brindan para que puedan contratar personal especializado, médicos legistas, psicólogos, abogados que brinden atención directa a la niñez y a la adolescencia ante la vulneración de sus derechos. La omisión también mata, compañeras y compañeros. Los invitamos a cambiar la lógica de un gobierno que privilegia la sumisión antes que los resultados. Todo el pueblo mexicano, las madres y los padres de estos menores, se los vamos a reconocer. Concluya, diputada Ana Lilia, por favor. Gracias, presidenta.